Antes de irse de Eton en 2003, un príncipe Harry adolescente hizo una sesión de fotos que dio un vistazo a su habitación en la escuela, y reveló que era como cualquier otro adolescente. El príncipe Harry pasó gran parte de su adolescencia como alumno en el prestigioso internado de Eton, y mientras estaba allí, sin duda quería que su dormitorio se sintiera como en casa. En 2003, justo antes de dejar la escuela cerca de Windsor, hizo una sesión de fotos que ofreció un vistazo de su tiempo allí. Y una foto reveladora levantó la tapa de cómo se veía realmente su habitación, muy parecida a la de cualquier otro adolescente. En la imagen, se puede ver a Harry relajándose en una silla entre un escritorio y un juego de cajones, que tiene un estéreo de aspecto retro, unas tazas sucias, una lata de desodorante y algunos libros, entre ellos uno de los retratos de Mario Testino, colocado. En la parte superior, el escritorio también alberga a algunos de los knick-knacks de Harry, mientras que el lugar de honor es una hermosa foto enmarcada de su difunta madre, la princesa Diana. En la parte superior, la princesa Diana. Sin embargo, pasaron 15 años antes de que la ganadora del Oscar se viera en la foto. En Twitter, Halle escribió en 2018, Mientras tanto, otras imágenes tomadas durante el rodaje muestran a Harry completando tareas como lustrar sus botas, hacer un brindis y meter la cabeza en el trabajo. Harry asistió a Etton como su hermano mayor, el príncipe William, y fue el capitán de juegos de la casa, así como miembro de los equipos de rugby, cricket y polo de la escuela. También estuvo en la fuerza de cadetes combinada de la escuela. Después de completar sus A-Levels, viajó durante un año sabático antes de unirse al ejército en 2005 y asistir a la Royal Military Academy Sandhurst. ¡Gracias! ¡Gracias!